Seguimos ahora con el jefe de la Policía Nacional, quien rechazó que en el país exista un retroceso a los derechos humanos. Manuel Castro Castillo dijo que lo que hay es un irrespeto a la autoridad y que siempre trabajan apegados a los derechos humanos, involucrado a sus principales representantes en el país. Es una guerra que tenemos contra delincuentes armados que no respetan vida, no respetan sexo, no respetan edad. La Policía Nacional va a seguir en ese esfuerzo para enfrentar con energía el crimen en la República Dominicana. En otro orden, Castro Castillo entiende que los hermanos Omar y César López Méndez están desafiando a las autoridades.